a nuestro repaso de física. ¿Cómo estamos? Buenas noches con todos y todas, jóvenes. Vamos a iniciar, pues, la clase del día de hoy, ¿Ya? Vamos a iniciar de una vez. Vamos a ver, muchachos, ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces, muchachos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A ver, vamos con el número uno, me dice. En una región donde hay un campo eléctrico uniforme, se colocan tres partículas, tal como se muestra en la figura. La partícula ubicada en el punto B es eléctricamente neutra. Indicar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Cada partícula espera la misma, la misma fuerza eléctrica. A ver, si nosotros observamos un campo eléctrico, muchachos, buenas noches, ¿Cómo estás? Si nosotros observamos un campo eléctrico, jóvenes, ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, el campo eléctrico se define como, ¿No? La definición matemática y física, como la cantidad de fuerza que se produce por cada unidad de carga sumergida. ¿Qué quiere decir esto? Que en un campo eléctrico vamos a sumergir una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, pues, va a soportar o le va a aparecer una fuerza. ¿Ya? Eso de ahí es un campo eléctrico, jóvenes, ¿Ya? Es el lugar del espacio en el cual aparecen fuerzas eléctricas afectando a una carga eléctrica. Entonces, esta fuerza tiene sentido. ¿Ya? Cuando tú tienes una, este, carga eléctrica, aparece la fuerza eléctrica, pero con un sentido, muchachos. Entonces, si la carga que tú sumerges o metes en el campo eléctrico es positiva, entonces la fuerza va a ser a favor del campo. En cambio, si tú pones una carga negativa como este electrón, la fuerza va a ser en contra del campo. ¿Ya? Entonces, pregunta. Así tengan la misma cantidad. ¿Son o no son la misma fuerza? ¿Son o no son la misma fuerza, jóvenes? ¿Verdad o falso? ¿Son o no son la misma fuerza? ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? Voy. Yo tengo una fuerza hacia abajo que vale 50 y otra fuerza hacia arriba que vale 50. ¿Son o no son la misma fuerza? Esta es de aquí. Esta que vale 20 y esta que vale 20 y otras también. ¿Só o no son la misma fuerza? ¿Son la misma fuerza? No. No son la misma fuerza. Si están en sentidos contrarios. La fuerza es un vector, jóvenes. La fuerza es un vector. No se olviden. No se olviden. La fuerza es un vector. El vector incluye módulo, dirección y sentido. Entonces, no son la misma fuerza porque no poseen el mismo sentido. Son fuerzas opuestas. ¿Ya? Son fuerzas opuestas. No son la misma fuerza. Pueden tener el mismo tamaño. Pero no son la misma fuerza. No son la misma fuerza. Entonces, esto de acá es falso. ¿Ya? Eso de ahí es recontra, recontra, falso, jóvenes. ¿Ya? Eso de ahí es recontra, recontra, falso. Ah, me salió. ¿Dónde está mi tepido? Ahí está. Eso de ahí es recontra, recontra, falso. Vamos con la número dos. La fuerza eléctrica sobre el protón es diferente que la fuerza del electrón. ¿Verdad o falso? Claro, porque no habla del módulo. Entonces, esto de acá es verdadero. Sí son diferentes. Eso aquí es verdadero. Sí son diferentes. Ya tienen diferentes sentidos. La fuerza eléctrica sobre el protón es mayor que sobre el electrón. El módulo de la fuerza. Tendría que decir ya. El módulo de la fuerza. Eso está mal planteado. El módulo de la fuerza eléctrica sobre el protón es mayor que sobre el electrón. Ahí también es falso. Porque los módulos, los tamaños, las cantidades son iguales. Una cosa es decir fuerza y otra cosa es decir módulo de la fuerza, tamaño de la fuerza, cantidad. Son ideas muy distintas, ¿ya? Son ideas muy distintas. Entonces sería falso, verdadero o falso. Clave casa. Ahora. Si aquí. Ah, ojo. También es falso, ¿por qué? Porque la B no presenta fuerza, pues. Ese cada partícula. Ya. La B no presenta fuerza. Entonces, como es neutro, no tiene fuerza. Ahora, si acá dijera, por ejemplo, el número dos. El módulo de la fuerza eléctrica sobre el protón es diferente que sobre el electrón. Eso sería falso, porque los módulos son iguales. ¿Se entendió, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Seguimos con lo que es campo eléctrico. Las siguientes líneas de fuerza representan a un campo eléctrico heterogéneo. Luego es verdad. A ver. El campo eléctrico en A es mayor que el campo eléctrico en B. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo nosotros podemos medir el campo eléctrico con la densidad de líneas? ¿A qué se llama densidad de líneas? La aglomeración entre ellas. Entonces, mientras más se aglomeren las líneas, estén más juntas, aquí el campo eléctrico va a ser mayor. Y mientras estén más separadas, aquí el campo eléctrico va a ser menor. Entonces, jóvenes, pregunta, ¿dónde es mayor el campo eléctrico? ¿En A o en B? ¿Dónde es mayor el campo eléctrico? ¿En A o en B? En B, muy bien. En B el campo eléctrico es mayor. Entonces, ¿la primera es verdadero o falso? ¿La primera es verdadero o falso? Muy bien. La primera es falsa. La primera es falsa. Claro que sí. La primera es falsa. Vamos con la dos. Vamos con la dos. El potencial eléctrico en A o... Y en B son iguales. El potencial eléctrico en A y en B son iguales. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es como un nivel energético, ¿ya? En el cual, pues, en ese nivel energético vamos a tener el mismo efecto entre los, este... entre las cargas eléctricas que estén en ese lugar. Entonces, el campo, este... El potencial eléctrico siempre es perpendicular a las superficies, perdón, a las líneas de fuerza, ¿ya? No, las superficies equipotenciales. Entonces, recordar que el potencial eléctrico siempre es mayor, ¿ya? La fuente positiva siempre es mayor cuando tú estás más cerca de la fuente, de una fuente positiva, o podríamos decir, más cerca del origen de las líneas de fuerza, ¿ya? Entonces, profesor, si yo tengo que mi línea de fuerza está yendo en este sentido, aquí estará más o menos el origen y aquí está hacia donde se dirige. ¿Me voy entendiendo más o menos o no? Entonces, el potencial eléctrico será más fuerte, o sea, el nivel energético será más fuerte en el origen de las líneas de fuerza. Pregunta, ¿qué punto está más cerca del origen de las líneas de fuerza? ¿A o B? A, muy bien, Amy, muy bien. Entonces, el punto A está más cerca del origen. Entonces, ese potencial eléctrico será mayor, ¿queda claro? Entonces, profesor, el potencial eléctrico de A es mayor que el de B. Entonces, ¿la 2 es verdadero o falso? La 2 también es falsa. Y la 3 será, pues, verdadero. Pues la clave sería solo 3, clave casa. Clave casa, jovencitos. Sigamos. Sigamos. Vamos a ver ahora el campo eléctrico de una carga puntual. Recordar que el campo eléctrico son vectores tangenciales a las líneas de fuerza. Ah, ya, ya están haciendo sus pedidos. Vamos a la 8, entonces, después de la 3, ¿te parece? Y podemos seguir haciendo nuestros pedidos, ¿ya? Pedidos del público, no hay ningún problema. Así que me dicen, calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P. Asociado al sistema de cargas que se muestran en la figura. Entonces, en primer lugar, recordar que, este... ¿Cómo funciona el campo eléctrico? En este caso, será el campo eléctrico de una carga puntual. La anterior, que te di la fórmula, la definición, es la definición general. Fuerza por unidad de carga sumergida. Pero aquí no tenemos ninguna carga sumergida, profesor. ¿Cómo podemos medir el campo eléctrico en ese punto P? Entonces, de esto podemos, este, deducir una fórmula para las cargas puntuales, ¿no? Asumimos que esto es un punto y vamos a obtener la siguiente fórmula. El módulo del campo eléctrico será igual a la constante de Coulomb, ya la constante de Coulomb, multiplicado por el valor absoluto de, este, la carga fuente. Ya, multiplicado por el valor absoluto de la carga fuente. O sea, la carga que origina el campo eléctrico. Sobre la distancia al cuadrado. Ya, sobre la distancia al cuadrado. Esa va a ser nuestra fórmula para calcular el campo eléctrico. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿No? Sí, esa va a ser nuestra fórmula para calcular el campo eléctrico. Ahora, eh, ¿con qué, este, expresión o cómo vamos a graficar el vector? Porque tú me has dicho que esto es un vectorial. Entonces, si nosotros tenemos una carga fuente, ¿ya? Si nosotros tenemos una carga fuente, que esta carga fuente es positiva, ¿ya? Esta carga fuente es positiva. Entonces, vamos a tener que el campo que nosotros grafiquemos va a ser saliente de la carga. Entonces, vamos a analizar el punto y vamos a graficarlo saliente de la carga. ¿Queda claro? Saliente. Pero en cambio, si la carga fuente que nosotros tenemos es negativa, ¿ya? La carga fuente que nosotros tenemos es negativa. Entonces, profesor, las líneas de fuerza, el campo eléctrico será ingresante, entrante, ¿ya? A la carga negativa. y esto de acá, esta ley nos va a indicar el sentido y la dirección del campo eléctrico. Entonces, como es un vector, tiene módulo, con esto hallamos el módulo, y con esta ley hallamos la dirección y el sentido. Ya, profesor. Entonces, vamos a hacerlo con colores, ¿te parece? Vamos a hacerlo con colores. A la carga uno, vamos a ponerle un color azul. Ya, la carga uno, vamos a ponerle un color azul. Entonces, vamos a dibujar su carga, su campo eléctrico. Pregunta, la carga uno, ¿qué signo tiene el cinco? ¿Positivo o negativo? No tiene símbolo, pero se asume que es positivo o negativo. Positivo, muy bien, se asume que es positivo. Entonces, es una carga que produce un campo eléctrico saliente. Por lo tanto, el campo eléctrico será saliente, será de esta forma. Está muy delgado, no se ve bien, vamos a poner un poquito más grueso. Entonces, el campo saliente de esta forma. Más o menos. Y a eso vamos a llamarle campo uno, ¿te parece? Campo uno. Listo. Muy bien. Vamos a hallar entonces ahora el otro, vamos a señalar el otro, profesor, el otro. Vamos a ponerlo en verde y vamos a tener entonces que la carga dos me produce un campo, es un campo con una fuente positiva o negativa, jóvenes. El ocho, positivo o negativo. El ocho, el ocho, el ocho, el ocho es positivo, el ocho es positivo. El ocho es positivo. Entonces, profesor, también me genera un campo eléctrico saliente. El profesor, en este punto será saliente para este lado. Y eso vamos a llamarle campo eléctrico dos, ¿te parece? Ya, campo eléctrico dos. Listo. Entonces, profesor, vamos a ir al campo eléctrico uno y dos. Ah, recordar también, recordar también que tengo que la constante K tiene un valor del siguiente valor, ¿ya? La constante K es igual a nueve multiplicado por diez elevado a la nueve, ¿ya? Y con sus unidades, obviamente, ¿no? Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿ya? Nueve por diez a la nueve es el valor de la constante K, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esas serían sus unidades, pero no las voy a poner. Vamos a calcular entonces el campo uno. Profesor, campo uno, aplicándole la fórmula, sería la constante de coulomb nueve multiplicado por diez elevado a la nueve, ¿ya? Nueve por diez elevado a la nueve. Multiplicado por la carga fuente, que sería cinco por diez elevado a la menos siete. ¿Estamos bien o no? Cinco por diez elevado a la menos siete. Sobre la distancia al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado, ¿qué sería la distancia de la carga azul, ¿no? Sería un metro, uno al cuadrado. ¿Ya? Uno al cuadrado. Entonces, profesor, operamos. Tenemos aquí este nueve por cinco sobre uno. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y nueve menos siete, diez al cuadrado. Estendríamos por cien, ¿no? Diez al cuadrado, cien. Bueno, ya lo ponemos aquí. Y cuarenta y cinco por cien tendríamos cuatro mil quinientos newton por coulomb. Esas son las unidades del campo eléctrico. Cuatro mil quinientos newton por coulomb. Vamos con las siguientes. Tendríamos el campo eléctrico dos. Campo eléctrico dos sería igual, otra vez lo mismo, ¿no? Nueve multiplicado por diez elevado a la nueve. ¿Ya? Y multiplicado a su vez ahora por este el ocho, ¿no? Ocho por diez elevado a la menos siete. Claro que sí. Ocho por diez elevado a la menos siete. Dividido entre ¿Dividido entre quién, profesor? Dividido entre la distancia al cuadrado, o sea, entre dos al cuadrado. Entre dos al cuadrado. Entre dos al cuadrado. Oye, ¿cuánto es dos al cuadrado? Dos al cuadrado es cuatro, ¿no? Entonces, quedaría ocho entre cuatro, dos, dos por nueve, dieciocho. Quedaría dieciocho. Multiplicado por diez elevado al cuadrado. Y eso es igual a mil ochocientos. Newton por cobre. Mil ochocientos por cobre. Listo. Jovencitos y jovencitas, pregunta. Pregunta aquí, muchachitos. Escúchame bien. Estos dos vectores que van en sentidos contrarios para hallar la resultante. Ahora, acuérdate de vectores. ¿Se suman o se restan los valores? Se resta, claro que sí. Los valores se restan, claro que sí, por supuesto. Entonces, profesor, el campo eléctrico resultante, el campo eléctrico resultante, será igual a cuatro mil quinientos menos mil ochocientos. Cuatro mil quinientos menos mil ochocientos, estamos hablando de dos mil setecientos newton por coulomb, el módulo de ese campo eléctrico en ese punto. Claro que sí. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, pues, la idea de la número tres? Entonces, déjame copiar esto, no lo voy a borrar. Déjame copiar esto y copiar el otro por separado para tenerlo a la mano. ¿Ya? Tenerlo a la mano y llevarlo de repente a otras diapositivas que tengamos. Déjame cortarlo porque todo nos va a servir. ¿Qué pasó? Ahí. Muy bien, borramos entonces. Seguimos entonces. Vamos a seguir con la número ocho que nos pidieron, ¿no? Nos pidieron la número ocho. A ver, vamos con la número ocho, luego la siete. La número ocho, luego la siete. En el diagrama se muestran tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo equilátero de seis metros de lado. Hay el trabajo para... Hay el trabajo para llevar la carga de menos un microcoulom hasta el punto medio del lado opuesto. Bueno, este ejercicio si tiene su KIA. Este ejercicio si tiene su KIA y te voy a pedir bastante cuidado. ¿Ya? Entonces, esta sería la trayectoria que va a generar la que vamos a ver con la carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Voy a señalar dos puntos. Vamos a desaparecer un ratito esta carga eléctrica. ¿No? De nuestra mente. Y vamos a señalar dos puntos. Vamos a ponerle dos puntos. Vamos a señalarlo, pues, con un aspita. No, pero tiene que ser de diferente color. Y vamos a señalarlo con bolitas. Entonces, vamos a ponerle un punto rojo que está justamente en el vértice del triángulo pero lo voy a hacer un poco más abajo. ¿Ya? El vértice del triángulo y luego vamos a tener, pues, en el lado medio el otro punto. Entonces, jóvenes, esos dos puntos, esos dos puntos, jóvenes, tenemos que medirle su potencial eléctrico. Tenemos que medirle su potencial eléctrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, este, recordar la fórmula de potencial eléctrico. ¿Cuál es? El potencial eléctrico es igual, otra vez, a la constante de Coulomb, o sea, en un punto, en un punto. Recordar que esta no es la fórmula del, la idea de la definición. Esto es un caso particular. ¿Ya? Esto es un caso particular para hallar el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Ahorita te lo voy a definir porque necesitamos la definición para poder operar. Ya la definición para poder operar. Entonces, ¿Qué es el potencial? Es el trabajo necesario para mover una carga sumergida, una carga que se opone o favorece al movimiento, podría ser, pero es el trabajo necesario. Profesor, no entiendo. A ver, rápidamente. No. Rápidamente. Imagínate que esto de acá es una carga positiva que emite, pues, genera su campo eléctrico. ¿Estamos conformes o no? Y yo voy a tener por este lado ¿Sí? Este una carga que voy a querer acercarla a la carga positiva sabiendo que esta carga también es positiva. Pregunta ¿Esas cargas positivas ambas se atraen o se repele? ¿Ya? ¿Se atraen o se repele? Positivo con positivo ¿Se atraen o se repele? Se repele. Entonces, yo voy a necesitar forzar aplicar una fuerza para llevar a la carga desde ese lugar de repente hasta este lugar. ¿Ya? Y voy a voy a determinarle voy a recorrer una distancia. Oye, fuerza por distancia ¿Qué cosa me da? Fuerza por distancia ¿Qué cosa me da, jóvenes? ¿Qué cosa es fuerza por distancia? Trabajo Muy bien, Kevin Fuerza por distancia es trabajo Entonces, yo estoy realizando trabajo Estoy realizando trabajo para mover esa carga eléctrica Entonces, eso es el potencial eléctrico como un nivel energético al que yo tengo que llegar desde el infinito y posicionarlo en ese lugar ¿Ya? Entonces, ¿Cuánta energía estoy gastando? ¿Cuánta energía estoy usando? Entonces, se habla como niveles energéticos Algo parecido como, por ejemplo los orbitales ¿No? Niveles energéticos Mientras están más cerca más energía Mientras más lejos menos energía Algo parecido más o menos ¿Ya? Así funciona el potencial eléctrico Entonces, jóvenes La definición es potencial eléctrico es trabajo por unidad de carga ¿Cuánto trabajo yo uso por cada carga? Esa es la definición por favor para todos Y un caso particular la carga puntual que es esto de acá ¿Por qué recalco esto de acá? Porque el alumno cree que esto de aquí es la fórmula principal y después no sabe cómo enfrentar los demás ejercicios No, la fórmula principal es esto ¿Ya? Es más de esta idea sale la fórmula que vamos a aplicar ahora Si yo tengo aquí este trabajo sobre carga igual potencial eléctrico entonces voy a tener que el trabajo es igual a potencial eléctrico por la carga ¿Cierto o no? Y si yo quiero hallar el trabajo de un punto porque esto esto es desde el infinito si yo quiero hallar desde un punto A hasta un punto B voy a tener que hallar la diferencia de potencial de A hacia B por la carga ¿Te das cuenta o no? Claro de ahí sale la fórmula de la definición general ¿Ya? De ahí sale la fórmula que vamos a aplicar y te voy a explicar en un momento Por eso yo tengo que hallar el potencial en A y el potencial en B el potencial rojo y el potencial azul para luego aplicar la fórmula que te acabo de decir Entonces con todo ese preámbulo vamos a hallar primero el potencial eléctrico de cada uno de los puntos ¿Te parece? Entonces vamos a hallar el potencial eléctrico voy a llamarle A pero normalmente no voy a poner todos con A ya voy a ponerlo solamente con su color rojo por una cuestión de tiempo Entonces profesor recuerda que acá no va en valor absoluto vamos a respetarle los signos vamos a respetarle los signos entonces tengo que el valor el potencial eléctrico el potencial eléctrico en este en este ¿cómo se llama? de este punto rojo sería constante column 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga fuente ¿cuál es la carga fuente? la carga fuente es la siguiente el punto rojo A peor todavía espérate un ratito aguántate tu coche aguántate tu coche no le voy a poner punto A ni punto B o bueno sí pero eso le voy a poner este no sé le voy a poner punto C que todavía se complica más aquí le voy a poner punto D para que el otro sea B ¿qué es lo que pasa muchachos? es que este punto ¿no? te dije que borraras de tu mente esta carga esta carga por favor bórrala de tu mente momentáneamente vamos a tacharla un momento este punto A sí este punto A es afectado por la carga de 2 microcolom y la de 6 microcolom voy a tener que hallar el potencial eléctrico que produce C sobre el punto A luego hallar el potencial eléctrico que produce D sobre el punto A y ¿qué tendría que hacer al final para hallar el potencial total en este punto A? ¿qué tendría que hacer al final para hallar el potencial total en el punto A? háblame ¿qué tendría que hacer al final? sumarlos ¿queda claro lo que estoy diciendo? una resultante no, no es resultante porque no son vectores el potencial eléctrico no es un vector el campo sí potencial no el campo es vector el potencial es escalar recuerda que el campo lleva distancia cuadrado ¿ya? el potencial no lleva su distancia al cuadrado entonces es suma es una suma directa respetándole los signos entonces profesor teniendo en cuenta esto de acá yo voy a tener que sumar para el rojo para el punto A sumar el C y el D entonces pongo primero el C ¿qué me dice? profesor me dice lo siguiente no 9 por 10 a la 9 por la carga que está en C 2 microcolom 2 microcolom es este 2 pues este por 10 micro es 10 a la menos 6 no te olvides ya 2 por 10 elevado a la menos 6 sobre la distancia entre C y A sobre 6 más ahora la que corresponde al punto D 9 ya 9 por 10 elevado a la 9 por la carga que está en el punto D 6 6 microcolom 6 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre la distancia entre D y A sobre 6 sobre 6 ¿se entendió jóvenes? o te perdiste esto todo rojo es el potencial que resulta en este punto A tengo que medirlo desde el punto C que es la primera parte por eso le he puesto 2 y distancia 6 y sumarle la del punto D le he puesto 6 sobre 6 ¿estamos conformes o no estamos conformes para hallar el potencial eléctrico en el punto A? listo si estamos conformes todos y todas con lo que acabo de hacer háblame o repito porque este tema es bastante teórico y un poquito engorroso necesito saber si me estás entendiendo me han dicho que repita dos personas vamos a repetir a ver vamos a repetir a ver profesor a ver repetir por favor estamos analizando por el momento solo el punto A entonces el punto A es afectado por esta carga y esta carga cada carga produce su propio potencial eléctrico entonces como nos superponemos en el punto A tendríamos que hallar el potencial final ¿ya? el potencial final ¿qué se haría? la suma de ambos potenciales tengo que hallar C con A D con A oye profesor C con A aplico la fórmula para C con A aquí está 9 por 10 a la 9 constante K la carga fuente C 2 microcolom ahí está 2 microcolom sobre su distancia 6 metros 6 metros esto es C todo esto es C sobre A esto de acá es la misma fórmula pero la misma fórmula pero para D entonces tengo acá 9 por 10 a la 9 que es la constante de K la carga fuente de 6 ahí está 6 microcolom la distancia 6 metros distancia esta distancia 6 metros y todo esto es del punto D sobre A y para hallar el valor final lo sumo ahora si se entendió jóvenes ahora si se entendió lo que estoy haciendo hallando uno por uno y sumándolo para hallar el final en el punto rojo perfecto muy bien entonces vamos a operarlo profesor entonces tendríamos acá el potencial final en el punto rojo sería pues 9 por 10 a la 9 por 2 vamos a simplificar esto vamos a simplificar esto de una vez profesorcito sería acá este sexta se va el 2 y acá se va un 3 2 por 3 6 entonces acá tengo 3 3 10 a la 9 10 a la menos 6 9 menos 6 3 3 por 10 al cubo 3000 ya 3000 más aquí 6 con 6 se va 3000 más 9000 en realidad ¿no? no 10 a la 9 10 a la menos 6000 10 al cubo perdón es 1000 1000 por 99 entonces profesor 3000 más 9000 estamos hablando de 12000 volts o 12000 voltios como quieras o 12 kilovoltios como quieras eso es en el punto A y ahora esto que hemos hecho en el punto A vamos a hacerlo en el punto B en el punto B si está exactamente la mitad acá tengo una distancia de 3 metros aquí tengo una distancia de 3 metros 3 3 para cada lado entonces eso es lo que tengo que tomar en cuenta al momento de aplicarle la fórmula profesor vamos a ponerlo en azul porque es del punto B entonces el potencial eléctrico en el punto B sería constante Coulomb 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga fuente 2 por 10 elevado a la menos 6 vamos a poner los índices los exponentes y aquí a la menos 6 sobre la distancia que ahora vale 3 sobre la distancia que ahora vale 3 ya la distancia ahora vale 3 no ya te ya te hice ver que la distancia vale 3 ahora más ahora B con D B con D B de bueno con D de dado entonces tengo acá 9 por 10 a la 9 multiplicado por este 6 elevado por 10 elevado a la menos 6 pero ahora la distancia varió ahora la distancia vale 3 le sacamos tercia aquí tercia 2 sacamos tercia aquí tercia 3 es 3 por 2 6 9 menos 6 3 3 por 10 al cubo tendríamos no 3 por 2 6 6 por 10 al cubo tendríamos 6000 primero no acá sería 6000 más 9 por 2 18 18000 18000 entonces 6000 más 18000 tendríamos que cosa tendríamos este 24000 voltios 24000 voltios listo profesor entonces ya tengo el potencial inicial y el potencial final y ahora vamos a aplicarle la fórmula del trabajo pero el trabajo de que hay que tener cuidado como lo vamos a hallar hay el trabajo para llevar la carga eléctrica entonces si nosotros vamos a llevar la carga eléctrica vamos a aplicar una fuerza externa a esta carga que vale menos 1 le vamos a aplicar una fuerza externa para llevarla no nos interesa el camino no me importa si yo le hago esto le hago esto la cosa es terminar ahí pero le voy a aplicar una fuerza entonces lo que voy a ver es simplemente el trabajo final como hallamos el trabajo final con esta fórmula ya con esta fórmula vamos a poner si nosotros queremos hallar el trabajo para llevar una carga eléctrica del punto A hacia el punto B entonces nosotros vamos a medir la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B multiplicado por la carga fuente perdón la carga sumergible la carga que vamos a mover profe y como hallo la diferencia de potencial recuerda diferencia potencial que cosa es diferencia potencial que cosa es la diferencia de potencial siempre que tú tengas diferencia es final menos inicial o sea será el potencial en B menos el potencial en A potencial en B menos potencial en A entonces profesor esto es lo que vamos a hallar primero la diferencia de potencial entonces la diferencia de potencial B menos A no porque yo estoy ah no pero acá no diferencia de potencial le estoy poniendo B como si tú supieras siempre fuera de B y A no es final menos inicial final menos inicial entonces profesor ¿cuál es el final ¿cuál es el final jóvenes? ahorita te respondo Kevin ahorita te respondo muy bien 24.000 menos 12.000 porque el final es B entonces nosotros vamos a aplicar ¿no? vamos a aplicar lo siguiente diferencia de potencial sería pues potencial B menos potencial A entonces la diferencia potencial A B es B menos A entonces eso sería 24.000 menos 12.000 estaríamos hablando ahora otra vez de 12.000 12.000 voltios esa es nuestra diferencia de potencial y lo reemplazamos entonces profesor el trabajo será pues 12.000 multiplicado por la carga que vamos a mover la carga que vamos a mover es menos un microcolon recuerda que va con su signo menos un microcolon menos uno por diez a la menos seis entonces esto esto de acá 12.000 es este 12 por 10 al cubo ¿no? ¿no? multiplicado por todo eso ¿no? multiplicado por todo esto entonces profesor tendríamos ¿qué cosa? 12 negativo menos 12 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 ¿no? menos 3 y menos 6 menos 3 el exponente resultante se quedaría menos 0,012 clave casa menos 0,012 joules clave casa ni azuki tiene acá tiene reunido todas las ideas de potencial eléctrico la suma el resultante y luego el trabajo ya el trabajo esa es la respuesta ¿se entendió? ¿sí? ¿entendió muchachos? claro este ejercicio tenía su equipo ¿no? vamos con las 7 entonces vamos con las 7 en la 15 me están pidiendo una pregunta a ver la 15 es 19 ah no si debe ser 10 a la menos 9 si no dice 4 por 10 si 9 no eso debe ser 10 a la menos 9 si si tienes razón ahí ¿ya? acá se han igual tipear esto es 10 a la menos 9 10 a la menos 9 muy bien vamos entonces con las 7 y luego subo para ver que otro me han pedido ¿ya? se muestran las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme y tres líneas equipotenciales determinan el potencial eléctrico en el punto C si A B entre A bueno distancia A B 0,2 metros distancia B C 0,3 metros ¿ya? 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 tengo 200 voltios y 160 voltios a ver muchachitos entonces aquí tendríamos algo directo ¿ya? formulita para hagamos un campo aquí directo sería pues que la diferencia de potencial entre los dos puntos en un campo eléctrico uniforme sería pues menos el módulo del campo por la carga ¿ya? el módulo del campo por la carga perdón por la distancia por la distancia por la distancia entonces tendría pues este 160 menos 200 ¿no? B menos A es igual a menos el campo que es lo que queremos encontrar por la distancia que vale 0,2 entonces tendría acá menos 40 es igual a E menos E perdón multiplica el 0,2 entonces profesor tendríamos ¿qué cosa? tendríamos que el 0,2 que estamos multiplicando pasaría a dividir los negativos también se van entre 40 por 0,2 eso saldría no entre ¿no? 40 entre 0,2 ahí estamos multiplicando 40 entre 0,2 saldría 200 el campo eléctrico saldría pues este 200 Newton por C ya Newton por C el módulo y entonces con eso podemos hacer entre A y B o B y C como quieras entonces profesor vamos a hacerlo entre ¿qué punto quieres usar? A o B coge uno ¿cuál quieres usar? A o B A o B ¿cuál quieres usar? B Matías dice la B vamos a usar la B a ver entonces vamos a usar profesor la diferencia de potencial entre B y C entre B y C profesor acá lo mismo menos el campo eléctrico por la distancia B y C profesor tendríamos C menos B potencial de C menos potencial de B que sería pues este 160 60 igual a menos el campo menos 200 multiplicado por este la distancia que vale pues este 0,3 entonces 200 por 0,3 sería 60 entonces tendríamos el potencial de C menos 160 es igual a 60 negativo menos 160 pasa a sumar entonces tendría que el potencial de C sería menos 60 más 160 que sería al final este 100 voltios ¿no? 100 voltios clave casita clave casita entonces en un campo eléctrico uniforme se cumple esta idea ¿ya? se cumple esta idea de acá que mejor este la ponemos en un recuadro para que sepas que es la fórmula que hemos estado utilizando ¿ya? esa idea se cumple sí el negativo campo o respetas el orden ¿no? primero A menos B no A menos B ahí ya no va el negativo pero acá es final menos inicial ¿no? yo siempre uso el potencial por eso aparece el negativo no hay otros libros que dicen pues no de frente ¿no? potencial en A menos potencial en B es igual es igual al campo por la carga ¿no? por la distancia pero ahí es A menos B y estoy usando diferencia potencial B menos A por eso va el negativo no es la misma fórmula solamente con un negativo o con un cambio ¿no? cualquier cualquier fórmula es correcta depende del autor ¿no? depende del autor depende del libro que estés leyendo ¿se entendió hijo? ¿por qué es negativo el campo? porque estoy usando pues esta esta forma de la fórmula ¿no? ese es el porqué muy bien entonces retrocedamos a ver ¿qué número más me han pedido en la 4 pero antes la 4 ya la hice pero no no la hice la 4 y creo que nada más o no llego a la parte de arriba profesor ¿por qué 10 a la menos 6? a ver ahorita te escribo hija seguramente desde el anterior reciente te he leído la 14 primero la 14 después me pidieron ya la 14 y luego la 4 sí primero fue la 14 y luego la 4 y voy a responder por qué estoy usando el 10 a la menos 6 ¿no? porque 10 a la menos 6 10 a la menos 6 10 a la menos 6 aquí que es una pregunta que me hicieron ese es el manejo que ustedes deben hacer de los múltiplos y los submúltiplos si yo tengo por ejemplo 6 micro coulomb hay que pasarlo a coulomb no lo podemos dejar así no podemos operarlo si es como que tú operes en centímetros no hay que pasarlo a metros entonces micro ¿cómo lo pasamos a coulomb? micro significa 10 a la menos 6 a coulomb por eso es que yo lo estoy cambiando lo estoy transformando a coulomb es como que en un ejercicio te digan por ejemplo 3 centímetros y en vez de dividir entre 100 tú pongas 3 por 10 elevado a la menos 2 también va a darse el caso en algún ejercicio no trabajemos con centímetros 10 elevado a la menos 2 metros ¿ya? ese es el porqué estoy usando el 10 a la menos 6 ¿se entendió hija? listo vamos entonces con la 14 vamos entonces con la 14 m es mili m es mili claro que sí m es mili si me dice mili mili colom ¿no? por ejemplo 3 mili colom sería 3 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 colom eso significa claro que sí me dice calcule el trabajo necesario para trasladar una calcula de la carga Q menos 8 microcolom desde la posición A hasta la posición B que en presencia del campo eléctrico creado por la carga Q2 por 10 a la menos 8 entonces profesor es lo mismo que la anterior necesitamos el potencial eléctrico de A de B y luego a usarle la fórmula pero aquí no tenemos dos cargas que generan un campo que genera un potencial eléctrico tenemos una sola entonces solamente vamos a medir pues el de A no son puntos ya no son cargas lo que estoy dibujando son puntos solamente que me son un poquito grandes ya punto A y punto B ya cada uno con su respectivo color entonces profesor vamos a ver el potencial eléctrico en el punto A pues vamos a aplicarle la misma fórmula vamos a aplicarle la misma fórmula y potencial eléctrico es constante colón por la carga fuente sobre la distancia entonces vamos con el punto A ¿no? potencial eléctrico en el punto A entonces será nueve por diez a la nueve por la carga fuente es dos por diez a la menos ocho ¿no? recuerda el campo eléctrico creado por Q mayúscula Q mayúscula es la fuente ¿ya? Q mayúscula es la fuente dos por diez a la menos ocho entonces acá tengo menos nueve aquí tengo menos ocho sobre la distancia cuadrada ¿cuál es la distancia entre Q y el punto rojo nueve metros? nueve metros entonces profesor vamos a simplificar aquí el nueve me queda dos nueve menos ocho menos nueve y menos ocho ¿no? aquí no es nueve no es menos nueve sino nueve ya se borra todo ahora sí menos nueve menos nueve ay otra vez estoy poniendo lo mismo nueve nueve positivo entonces sería diez a la uno sería diez o sea sería veinte voltios veinte voltios ¿ya? veinte voltios se borra el potencia muy bien veinte voltios vamos ahora con el azul potencial en el punto B es igual a quien nueve por diez a la nueve por este la misma fuente dos por diez elevado a la menos ocho sobre este sobre este ¿cómo se llama? dieciocho ¿no? la distancia entre el punto la carga y el punto azul dieciocho metros entonces jóvenes dieciocho metros nueve por dos dieciocho eso se simplifica nueve por dos se simplifica con el dieciocho de abajo y me queda diez voltios me queda diez voltios les voy a ir desde A hacia B entonces aplico la fórmula que aplicamos acá el trabajo de A hacia B es la diferencia en potencial A y B por la carga fuente por la carga sumergida por la carga sumergida ya no la fuente sino la sumergida entonces tenemos acá el trabajo será igual a quién ahora sí de frente ya final menos inicial tú ya sabes ya lo hice una vez final menos inicial ¿quién es en el final? B o sea diez menos el inicial veinte final menos inicial por la carga que estamos moviendo menos ocho coulombs o sea sería menos ocho por diez elevado a la menos seis menos ocho micro coulombs menos ocho hay menos seis entonces operamos tenemos aquí este diez negativo menos diez aunque aquí lo puedo dejar en micro porque aquí está en micro joules así que lo voy a dejar mejor en micro lo voy a dejar mejor en micro o sea que tendría menos diez por menos ocho y ya mejor lo dejo así por diez elevado a menos seis ya para hacer un poquito más formal para no confundirte con los símbolos luego lo regresamos igual al final entonces menos o menos más tendríamos ochenta por diez elevado a la menos seis joules esa sería la respuesta y recuerda que diez a la menos seis es micro entonces sería ochenta micro joules ochenta micro joules clave besito clave besito ochenta micro joules es el trabajo necesario para mover esa carga se ha entendido ¿no? clave te escucho claro final menos inicial ¿y cuál es el final? el final es B pues el inicial es A por eso es B menos A diez menos veinte ¿no? ¿cuál sería la hipotenusa de ocho y dieciocho? no sé pitágoras ahí no veo otra pitágoras nada más cuatro y nueve pitágoras nada más me dicen que repita vamos a repetir ¿ya? a ver ¿qué hemos hecho? profesor vamos a aplicar esta fórmula y esta fórmula tiene una diferencia potencial entonces necesito potencial en A y potencial en B ¿cómo lo hallo? con la fórmula del potencial eléctrico de una carga puntual constante de coulomb por la carga sobre la distancia entonces vamos con el punto A constante de coulomb nueve por diez a la nueve carga fuente esta Q mayúscula dos por diez a la menos ocho ahí está distancia entre la carga fuente y el punto A nueve operamos salía veinte voltios B misma fórmula constante de coulomb nueve por diez a la nueve carga fuente dos por diez a la menos ocho es esta carga aquí está el valor sobre la distancia entre la carga fuente y el dieciocho esto acá está dieciocho valor diez ahora el trabajo de la fuerza externa trabajo necesario para trasladar eso es una fuerza externa ya el trabajo hay otro trabajo que todavía no hemos visto que ahorita te voy a hacer recordar ya estamos hablando del trabajo de la fuerza externa ya es la diferencia potencial A y B por la carga que estamos moviendo entonces profesor diferencia potencial final menos inicial va desde B hacia A perdón perdón va desde A hacia B final B diez menos A inicial veinte por la carga que estamos moviendo menos ocho por diez a la menos seis operamos y sale ocho micro joules ya ocho micro joules menos con menos más menos con menos más ahora sí se entendió oye jovenes ya lo había hecho poniéndolo de nuevo por las tres muy bien entonces vamos con la cuatro y luego la trece vamos con la cuatro y luego la trece dos partículas eléctricas están separadas ocho metros ya determinar a qué distancia de A del campo eléctrico es nulo distancia de A es nulo entonces vamos a asumir vamos a asumir jóvenes que este no vamos a asumir no nos están diciendo que A y B las cargas A y B tienen el mismo signo entonces vamos a asumir ah ya eso sí vamos a asumir el signo vamos a decir que son positivas ya la carga roja A va a ser positiva y la carga azul B también va a ser positiva entonces profesor teniendo en cuenta lo que estamos viendo no te dije que vamos a usar esa regla vamos a usar esta regla para para este aplicar esta fórmula ¿no? entonces profesor el rojo que es positivo produce un campo eléctrico entrando o saliente a entrando o saliente jóvenes saliente entonces para allá estoy con bolita ahora sí saliente y eso vamos a llamarle campo eléctrico campo eléctrico luego tenemos la carga azul que también es un campo eléctrico saliente entonces esto vamos a llamarle campo eléctrico 2 listo jóvenes para que esos dos vectores se anulen para que esos dos vectores se anulen la pregunta es la pregunta es jovencitos para que esos dos valores se anulen la pregunta es muchachitos ¿cómo deben ser numéricamente? ¿cómo deben ser numéricamente? iguales muy bien deben ser numéricamente iguales entonces aquí te voy a recomendar que no reemplaces todo esto no lo reemplaces simplemente señálalo ¿ya? entonces profesor ¿qué es lo que vamos a decir? vamos a decir que numéricamente el campo 1 va a ser igual al campo 2 entonces el campo 1 es el rojo tengo la distancia roja pero no tengo la distancia azul no la hemos señalado o sea si la tenemos la podemos usar pero hay que señalarlo siempre ¿ya? entonces la distancia azul si todo mide 8 metros y queremos x entonces esto es 8 menos x ¿te parece? 8 menos x metros entonces ahora sí ahora sí ya la tenemos señalada la vamos a aplicar fórmula constante de colon k multiplicado por la carga fuente estamos en campo 1 rojo q sobre la distancia al cuadrado x al cuadrado ¿será igual a quién? constante de colon k campo 2 vamos por el azul estamos en el azul carga fuente del azul 9 q sobre la distancia al cuadrado la distancia sería 8 menos x al cuadrado 8 menos x al cuadrado vamos a simplificar lo más que podamos y te voy a pedir un favor k con k se va q con q se va y acá obviamente me queda 1 te voy a pedir un favor ni si te vaya a ocurrir por favor aplicarle el trinomio al cuadrado perfecto ¿ya? ni si te vaya a ocurrir aplicarle el algebra aquí ¿ah? ¿alguien le aplicó el algebra para expulsarlo de una vez? nadie ¿no? no le apliques el algebra ¿ya? si tienes mira cuadrado perfecto cuadrado perfecto cuadrado perfecto sacarle la raíz a ambos lados sacarle la raíz acá y la raíz acá ¿ya? siempre siempre bien observador observadora ¿ya? si le sacamos la raíz raíz de 1 1 sobre x al cuadrado x es positivo que es una distancia este raíz de 9 3 raíz de esto 8 menos x listo luego multiplicamos en aspa ¿no? multiplicamos en aspa 8 menos x por 1 8 menos x 3x 8 igual a 4x entonces este el 4 pasa a dividir entonces x vale 2 metros x vale 2 metros clave avión ¿no? 2 150 4x 6 ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien, vamos con la 13. Vamos con la 13. Si el potencial eléctrico en el punto A es cero, ¿cuál es el valor de Q2 en microcógnons? Si nos sale cero, recuerda que los valores escalares se suman de manera directa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos operando acá? Tenemos operando que el potencial eléctrico de uno más el potencial eléctrico de dos saldría la nota de tu competencia cero. Entonces, profesor, vamos a ver. Teniendo en cuenta siempre, por favor, la distancia. Vamos a ponerle colores, ¿ya? Vamos a ponerle colores siempre con nuestro código de colores para no tener problemas. Q1 le pongo rojo. Porque voy a marcar la distancia Q1 al punto A. ¿Cuál es la distancia de Q1 al punto A? 30 centímetros, ¿ya? 30 centímetros. Marcando bien las distancias de la carga al punto. Luego tenemos el punto azul. El punto azul también. Marcamos su color. Salió el color. Ahora sí. Y la distancia entre la carga 2 y A, 10 centímetros. No lo voy a escribir, solamente lo voy a señalar. Porque ya está escrito. 10 centímetros. Entonces, reemplazamos con la fórmula que ya conocemos para el potencial eléctrico. Tenemos potencial eléctrico 1. Es igual a qué? Sería, pues, constante coulomb 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga fuente, que sería 9 micro coulombs. 9 por 10 a la 9 otra vez. No, 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6. Entonces, esto es 9 por 10 a la 9. Y esto de acá a la menos 6. Sobre la distancia, 30 centímetros, 30. Y lo que te dije, mira, 10 a la menos 2. 30 por 10 a la menos 2, ¿ya? 30 por 10 a la menos 2. Aunque aquí, ¿sabes qué? Aunque aquí, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, mira. Voy a dejarlo así. Acá. Multiplicado por, este, 9 micro coulombs. Por una cuestión ya de experiencia. 9 micro coulombs. Sobre 30 centímetros. Ya vamos a ponerle las unidades, ¿ya? Las unidades son como factores. No quería usar eso, pero... Vamos a ponerlo así. Y eso en voltios. Ya, y eso en voltios. ¿Ya? Entonces, profesor. Vamos a ponerlo aquí, este... Potencia eléctrica 2. Que me salga de una vez el micro coulombs. Me estará cambiando, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo así. Pasante K. Este... K por este Q2. Que no sabemos cuánto vale Q2. Sobre 10 centímetros. Sobre 10 centímetros. En voltios. ¿Estamos conformes o no? Entonces lo reemplazo arriba, profesor. Tengo aquí potencial eléctrico 1. Tengo todo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Esto más. Potencial eléctrico 2. Igual a 0 voltios. Entonces, profesor, tú me acabas de decir que las unidades son como múltiples, factores. Claro que sí, lo simplifico. Se van mis voltios. Puedo todo multiplicarlo por centímetros. Entonces, multiplico todo por centímetros. Acá se va el centímetro, se va el centímetro. Y 0 por centímetro, 0. Se van los centímetros. Es más, se va el 0 de acá. Se va el 0 de acá. Puedo simplificarle el K. Dividiendo todo entre K. Dividiendo todo entre K. 0 entre K, 0. Y sería 9 entre 3. Tendría 3 microcolombs. Tres microcolombs. Más Q2. Igual 0. Entonces, ya salió Q2. Q2 vale menos 3 microcolombs. Q2 vale menos 3 microcolombs. Eso es lo que sale, ¿ya? Eso es lo que sale. Menos 3 microcolombs. No hay clave. O pone el negativo a la clave B y lo marcas, ¿no? Y lo marcas. Claro que sí. 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 Muy bien. ¿Otro número, muchachitos? ¿Otro número? La 16. Y la 9. Hay dos personas que me han pedido la 9, ¿ya? Y ya como queda poco tiempo, voy a darle prioridad a la 9 por la cantidad, ¿ya? Por la cantidad de personas que me han pedido. Un chiste. Nunca no lo parezca, pero un chiste. Acá, ¿cuántos colores tenemos, ah? A ver, pongo colores, ¿ya? Carga Q. Tener un campo saliente. ¿No? En el centro, ¿no? Campo saliente. Luego tenemos, ¿qué cosa? Este... Nya, 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 nya. Verde. No lo en verde. Campo saliente. Azul. Campo saliente. Rosadito Campo entrante Negrito Campo saliente Campo entrante Entonces profesor ¿Qué analizamos aquí? La clave de la trece No hay clave, dije No hay clave en la trece O la B si le quieres poner un negativo Resolver la diez Ya voy a decirles Verbalmente ya con el tiempo que nos queda ¿Ya? Espero que me alcance el tiempo Entonces profesor Lo único que se elimina es El verde con el negro ¿Te das cuenta o no? Pero todas tienen el mismo valor Y la misma distancia O sea que todos los vectores valen lo mismo ¿Estamos conformes todos y todas o no? Todos los vectores valen lo mismo Y a cada uno de esos lo mismo Le voy a poner un valor que le vamos a llamar E El campo eléctrico Entonces profesor El campo eléctrico resultante Será Si yo tengo el rojo más el El rojo más el El rojo más El rosado Tengo E más E en la misma dirección que tendría El rojo más el rosado que tendría ¿Hacia allá cuánto tendría? Háblame ¿Dos veces? ¿Dos veces C? ¿Cierto o no? ¿Dos veces C? Mira que estoy aplicando ahora vectores Ah ya no estoy aplicando nada de cargas Estoy aplicando vectores Ahora Azul con anaranjado O amarillo No sé Azul con anaranjado O medio amarillo ¿Se ve eso? También tendría dos E hacia arriba ¿Cierto o no? Dos E hacia allá Pregunta ¿Cuánto es el ángulo Que voy a marcar acá? Este ángulo de aquí hasta acá ¿Cuánto vale? Ese ángulo de ahí ¿Cuánto vale? Si todo lo que hemos formado son triángulos equiláteros ¿Cuánto vale ese ángulo Lo que estamos marcando? 120 Muy bien Karen Claro que sí Muy bien Carmen 120 grados hexagesimales Aquí tengo 120 grados 120 grados Entonces recordar la propiedad esta de Este Los vectores En la cual si yo tenía dos vectores iguales que forman ángulo de 120 La resultante al final Valía También el mismo valor O sea que la resultante entre ambos Va a valer 2E O sea el valor final Va a ser dos veces E En ese punto del centro Entonces me da Por hallar E Primero Y luego lo multiplico por dos Entonces profesor ¿Qué será E? Fórmula de campo Por un lado de campo ¿Qué nos dice? Pues lo siguiente Sería entonces 2E Sería igual a 2 Que multiplica A E ¿Y quién es E? 9 por 10 a la 9 Multiplica la carga fuente Que vale Q Que Q es 4 nanopoldiums O sea 4 Por 10 elevado a la 9 Menos 9 Tengo 2 por 10 a la 9 Y acá menos 9 Nano es 10 a la menos 9 Sobre la distancia al cuadrado Y esto de acá sería 30 centímetros Recuerda que 30 centímetros Es 3 Por 10 elevado a la menos 1 metros Entonces aquí Lo ponemos tal cual 3 Por 10 elevado a la menos 1 metros Y no olvides que todo esto de acá Elevado al cuadrado Entonces operamos Profesor Operamos primero lo de abajo Sería pues 9 Por 10 a la menos 2 9 por 10 elevado a la menos 2 Claro que sí Entonces simplificamos 9 con 9 se va No esto ya se fue Lo de abajo Esto ya lo operamos 9 por 9 se va El 10 a la menos 9 Con 10 a la menos 9 También se va Y quedaría 2 por 4 2 por 4 8 Por 10 al cuadrado Es decir 10 a la menos 2 Sube cambiándole el signo 10 al cuadrado 10 al cuadrado 100 Sale 800 Newton por 800 Newton por 1 Y es lo que sale El ejercicio Número 2 ¿Ya muchachitos? Muy bien Entonces este A ver A ver A ver La 13 No la 13 La 10 La 6 Y la 16 Nada más Por favor ¿Ya? Verbalmente te voy a ayudar En esos ejercicios ¿Ya? A ver La 6 La 6 es parecido A lo que acabo de hacer Ya la 6 es parecido A lo que acabo de hacer Me piden allá El potencial eléctrico En el vértice Bueno Más parecido ¿Sabes qué? Es más parecido A lo que hicimos La primera parte ¿Sabes qué? De esto Solo la primera parte Ahí De esto ¿Ya? La primera parte De esto Donde hallamos A y B Y luego lo sumamos Uno por uno ¿No? Entonces en este sería Solamente un puntito Nada más De este Y de este Entonces profesor ¿Qué voy a hacer En la número 6? La número 6 En este puntito Voy a hallar Tres potenciales El de este El de este Y el de este Respetando sus signos Y luego lo voy a sumar Potencial 1 Más potencial 2 Más potencial 3 Eso me va a salir La respuesta ¿Ya? Tres potenciales Lo sumo ¿Ya? Distancia 4 Distancia 3 Y el otro Distancia 5 ¿No? Porque es la diagonal Vamos con la 9 A la 9 Ya te lo hice La 10 La 10 Una partícula El de este De 2 gramos Es lanzada Horizontalmente En una región En el campo eléctrico Es homogéneo Si mantiene su velocidad Constante Determine Q ¿Qué quiere decir? Que esta carga Vamos a hacerle Su diagrama Cuerpo libre Será pues La Fuerza eléctrica Que va a quedar Hacia arriba La fuerza eléctrica Listo La fuerza eléctrica Y el peso Entonces para que vaya Con velocidad constante Las fuerzas deben ser iguales Entonces voy a hallar El peso Y lo voy a igualar A la fuerza eléctrica Y recordar Que la fuerza eléctrica ¿No? La fuerza eléctrica Es El Campo Multiplicado Por la carga Que estamos analizando ¿Ya? Campo por carga Entonces tienes El campo ¿No? El campo 5 kilonewtons Por coulomb Tienes el FG Porque tienes gramos Y tienes gravedad Y entonces vas a tener Al final Igual Ahora sí ¿No? Masa ¿No? Masa por gravedad Es igual a Campo por carga Despejas eso Y te va a salir El ejercicio ¿Ya? Masa por gravedad Es igual a campo Por carga 2 gramos Hay que pasarlo A kilogramos Los kilonewtons Por coulomb Pasarlo a newtons Por coulomb Y despejas bonito A 16 Y ahí ya nos vamos ¿Ya? Calcule trabajo realizado Por el agente externo A Para llevar una partícula Electrizada con la carga Q Desde la posición A hasta B Entonces jóvenes Si el agente externo Es lo mismo Que el anterior Pero es lo mismo Es aplicarle esta fórmula ¿Cuántas? Esta Es aplicarle esta formulita ¿Ya? Esa fórmula Trabajo de A hacia B Diferencia de potencial Por la carga Es aplicarle esta formulita Jovencito ¿Ya? Esa formulita La vamos a aplicar En la número ¿No? De A hacia B Entonces 40 menos 10 Diferencia de potencial Por 10 ¿Cuánto es 40 menos 10? 30 Por 10 300 ¿Se acabó? Clave avión Clave avión La 16 Clave avión Listo muchachitos Ahora sí Ahí nos quedamos ¿Ya? Cuídense bastante Ha sido un susto enseñarte el día de hoy Espero que hayas entendido Todo lo que te he explicado Ya nos vemos entonces La siguiente clase Cuídense bastante Buena semana Chao chao Ah no Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana Chao chao Bueno Bueno ya Si ya sabes que soy el mismo Ya no importa Chao chao